Muy buenas noches, soy en Offflow Tenemos a, bueno, nada, soy Dani Cacho Colombo Esto es Offflow, vamos de 22 a 23, 30 Estamos acompañados por Grande gente, muy buena gente El señor Ariel Red, un gran entregador Un gran entrenador, perdón Un gran entrenador Un gran entrenador de rugby Ari Ari estuvo, que es entrenador de centro naval Le cuéntame Estuvo en Inglaterra, capaz que vino en las fotos Estuvo haciendo un curso de coaching O sea, contame vos Y yo llamé a Juan, que vino acá Que me estaba capacitando En el club Exacto Y me armó en Cinco días, todo un curso Espectacular allá ¿Qué sentiste que te aportó más de lo que vos ya sabías? Todo lo que él me venía diciendo O toda la técnica que venían aplicando Acá en base a Lo más importante es que ellos tratan de formar jugadores inteligentes Acá se trabaja mucho En las destrezas de los jugadores Todo el tiempo en destrezas, destrezas, destrezas Y quizás vos Si analizás las primeras de todos los clubes Incluso los Los clubes buenos Los que están arriba En el top 12 Tienen muy pocos jugadores inteligentes Que pueden cambiar el desarrollo de un partido Que pueden leer lo que está pasando Y modificarlo Ellos trabajan sobre eso Más que sobre la destreza Sobre la toma de decisión Porque creen que después La destreza, si bien la entrenan Es más fácil de mejorarla Después el jugador inteligente Es muy difícil De que pueda ser inteligente Por más que tenga otra destreza Él me lo había plasmado para hacer acá Yo lo estaba haciendo acá Pero me faltaba verlo Y allá fuimos al Al encontramiento de sección de Inglaterra Un campamento de todo el día Fuimos al Saras, al Newcastle Al Leicester Fuimos a clubes del nivel de San Cirano De Centroval, de Ciudad de Geva Colegios de London School Colegios de 400 años Te voy a decir un ejemplo Por ejemplo Dame un ejemplo Ejemplificame Estamos haciendo un lanzamiento de line Por ejemplo Yo antes de caer en line Le saco Hooker es el que tira en line La planta no rácula Entonces el jugador Le doy a tener esa amarilla Y lo manda a otro lado Entonces tienen 10 segundos para tirar en line Juega en line Termina la secuencia Entonces los parás Le decís ¿Por qué tiraste vos en line? Dani me va a decir Y porque de todos los que estamos acá El único que había tirado en line antes Había sido yo Entonces digo Bien, perfecto Todo esto con el equipo Todo el equipo Sí, sí, sí O sea con los 15 Con los 15 Con los 15 Con los 15 Entonces le digo ¿Vos estás de acuerdo con lo que dice él? Sí, para mí está bien Porque tiene razón lo que dijo Pero yo en vez de tirar en line atrás Lo voy a tirado adelante Porque tenés menos riesgo Bien, está buenísimo ¿Vos pensás lo mismo? Y yo lo mismo que dice él Pero lo hubiera hecho de menos gente Bueno, listo Entonces estamos todos de acuerdo Cuando el Juega tiene amarilla Vamos a un line de menos gente Y lo vas a tirar adelante a él Sí Es con cosas que quedan plasmadas Que la decidió todo el equipo Entonces No es una orden que le está dando vos Sino es algo que Lo razonó el equipo Y lo entendió Desde el win Hasta el Juega Y que a veces hasta parecen obvias Sí, pero no pasan Pero no pasan nunca Yo se lo puedo gritar de afuera de la cancha Todo el tiempo Y te puedo asegurar Que no lo van a hacer Yo he escuchado que a los jugadores Le gritan las indicaciones Por eso Ahora estoy cambiando ¿Se entiende? Es todo un proceso Sí, sí, sí Muchas variables Una es la parte del entrenador Que es Yo hacerte decir a vos Lo que yo quiero decirte Mediante preguntas Cuando logro eso cierro Y después es una manera de entrenar Todo el tiempo La toma de decisiones Situaciones reales de partido Sí Hoy hay ejercicios seleccionados Clubes seleccionados Que entrenan Media hora a una estación Media hora a otra Y media hora a otra Una hora y media ¿A qué decís una estación? Porque yo le preguntaba A ella si más o menos Una estación de tackle Una estación de pase Una estación de juego Y allá es un horror Hacer eso Porque no estás tomando Claro, toda la estación No estás tomando una decisión Después Yo puedo estar pasando la pelota Una hora a un conito ¿No? Y me ponen después un defensor Y la paso mal Claro Porque no es una situación real Lo que entra allá Es el desarrollo de las destrezas Los formados inteligentes Después Un proceso De primera M13 M15 A primera Después que la Que la primera La entrena de cualquiera